Bueno chicos, estamos aquí en un nuevo video para este canal Si, ya se, ya se que tarde demasiado en subir estas noches Ya se, pero la verdad, me dio hueva la neta Pues aquí en la noche número 3, ya neta ya extrañaba este pinche juego Porque la neta, ya me desvelo jugándolo A ver, bueno lo principal, revisar los conductos de ventilación con aquí, con las lucecitas ¿Verdad? ¿Qué pasó Foxy? ¿Qué pasó? Son las 12 de la noche, ni el programa de 12 corazones está tan molestoso como el tuyo De veras, ese sonidito siempre me hace Foxy, vete por un café, vete para allá, saquese, saquese Vale, caja, 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 caja Cojo, saquese, saquese Ok, ya se va, toys, caja, todo chido Ok, ya se, ok, ya se movió Bonnie Bonnie está, Bonnie se fue, ah, míralo La pinche caja se, nada, nada, nada Bonifacio, Bonifacio Lucrezo de la purísima concepción Espérate, 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 déjame, cago la caja, espérate, espérate No, 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 espérate, ey, 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 ey Te vi de resbalosa, órale, dejaste pa' allá Mira Foxy ya aprendió Yo por eso siempre digo, la noche 1 es tranquila O sea, es como de que, ah mira, te aprendes esto La noche 2 es como, mira, ¿sabes qué? Te presentas tus animatrónicos, ya los dos también están Mira Foxy viene frente Y ya las noches es como, mira, ahora sí Vienen las cosas en serio Por ejemplo Foxy ahorita está chingue chinga la cola Y aquí pues todo tranquilo, todo, mira, mira, el Bonnie Bueno, el Bonnie, se la pasa ahí el Bonnie No, tienen algo mejor que hacer en la vida, ahí está Los toys se han movido Aprendan de ellos Ellos me han venido a molestar Y ustedes bien, que vienen bien a gusto Es noche 3 Todavía ni me dan la tanda Ni el, ni el, ni el aguinaldo Apenas es noche 3 No, no más Vinci Foxy, sáquete De por sí trabajé en la horridad Trabajé en el Walmart Y ahora tengo que trabajar de guardia de seguridad Y en el Blockbuster eran tan castrosos Y velos Aquí no Eh, bebe, esos reflejos míos Eh, bebe, caja Oh, camarita El sonido que me alegra toda la vida Mira, 3 de la mañana Mira, ah, pinche chingue Foxy también viene aquí a molestar Es que en serio no aprenden Ustedes no aprenden Vayan a molestar a otra persona A mí no Es que irán a ver Sonidos aquí Es que de veras Ustedes no aprenden Ustedes no aprenden Mira, uy, pinche chica Por aquí, nada por allá Todo correcto Vamos a ver por acá las cámaras Ay, mira Pobrecito Foxy Está agüitado Ok, ¿y dónde estamos de mal? ¡Alfredo! ¿Cómo estás en elfredo? Muy bien Me queda una barrita Sí ¡Bony! Ok, Bonnie viene Bonnie viene Foxy ya viene otra vez La caja Es que la maldita caja Es lo molesta En serio Es lo único que Que me molesta en esto ¡Anny! Rápido, rápido 5 de la mañana ya Nomás duramos una horita más Y ya, ya Nos vamos felices A nuestra casita Nos dormimos toda la tarde Y ya Nos vamos a En fiesta o algo No, la verdad Me voy a poner A ver, no es frustrada Pichido No, ponerme ¡Freddy! Espérate No, 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 no Freddy, ahorita no Ahorita no es mundo de humor Ahorita quiero llegar a mi casa Y ver Betty la fe en Netflix ¿Cómo que no es a Betty la fe? Todo bien ¿Cómo que ya la quitaron? ¿Ya la quitaron? ¡No, ma! Freddy, ya Sácate, por favor Ya No van a dejarme pasar esta noche A las 5 de la mañana ¿Cuánto que sí puedo? ¿Cuánto que sí? No, Freddy No ¿Qué soy malo? No, Freddy Eso ¿No que no se podía? ¿No que no se podía en la noche 3? ¿Eh? ¿Qué crees? En ese videito Vamos a irnos Directamente A la noche 4 A la noche 3 En este το A la noche 4 Re Doing Re butterflies Reoa ... ... Ah Bueno, pues estamos aquí en la noche número 4 ¿Veis? Ahora sí las cosas se empiezan a poner feas Puesto que No, no manches No hay 4, ¿eh? Eso Foxy, Foxy, sáquete, sáquete No manches, Foxy Estoy a prueba todavía ¿Crees que me van a pagar estas noches? Pues se supone que sí, aunque estén a prueba No manches ¿Crees que yo? ¿Tú crees que yo sé ser guardia de seguridad? Anda, mami, tuve que ver un... Nada, nada Nangle, sáquete de ahí Bueno, no, quédate ahí La compañía a Puppet Foxy, sáquete Ya, ya, no No se fue el Nangle Foxy, ya, también, sáquete Aquí el problema son 3 Es Puppet Es porque su cajita que está chinga, chinga La esta Ya no voy a decir grosería Ya Bonnie No, Bonnie La cajita, Bonnie Antes de ir, Bonnie Es que la caja, mixto Mira, Foxy, Foxy, Foxy El delicadito El que no puedes... El que nada más ve tantito ¿Qué hacemos? Es la una de la mañana No, no, espérense Voy también Es que de verdad Ustedes no... Ustedes nada más les va a estar molestando Ustedes que? ¿Les pagan? ¿Qué andar molestando? No, 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 de verdad Mira, la caja La caja Como batería de iPhone No cae Es que de veras Póngale baterías Durace el Pa' que dure Pinche control de Xbox No dura nada Dale Eh, ya se ha calmarlo un rato No, olvídalo Te apuesto, Foxy Ay, Foxy, ya, vete O sea, te queremos mucho Pero mi enter es más castrante que nada Ey Ey, ya, vete Nada más tengo dos rayitas Son las tres de la mañana, coche No, no, chica, chica Chica Espérame, espérate No le sientas Perdóname Nada, no Nada, no Nada, no Nada, por aquí Nada, nada Nada, nada Escuché algo Yo escuché algo ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? Escuché a un cascrocín Alguien muy molestoso Se la pasa molesta, molesta Que quiere unas pilas de Xbox Bueno, pero su Xbox El Foxy Ya, déjenme pasar esta noche No inventen ¿Acaso creen que esta Esto es fácil? Saliendo de aquí Me voy a ir a mi cama Y me voy a quedar bien dormido Ay, Bonnie Bonnie, espérate Espérate, Bonnie Bonnie, por favor Las fuerzas No puedo contra mí ¿Eh? 3 de la mañana 3 de la mañana Ya, aguantemos El que te vamos a decir El Foxy ya se fue Ya Todo bien Mira, Foxy ya Está medio tranquilo Pero vete La caja Durándose 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 No sé si es eso No, no, chica Chica, chica, chica Espérate, espérate Qué bonita Pero no, me lo ves Ahorita Freddy Freddy, no No, Freddy No, Freddy Neta Ahorita no Ahorita no quiero discutir contigo En serio No, no No, no No me cantes Espérate, espérate Boni Boni, espérate ¿Qué me ves así? No, no, espérate No, manche Cinco de la mañana Ya, espérate Ya, nomás Déjame pasar Esta noche Ya, eso es lo que te pido Eso es lo que Mira, es sencillo Mira, es acá De al lado Izquierda Derecha Queremos esta Y para Ahorita Bueno, se supone Que tenían que venir Desde la noche Primera Pero bueno Los Witter Hicieron el trabajo De todos ellos Así que Ah, Freddy Si me vas a atacar Atácame bien No, no No me hagas esperar A tu ataque Sí No, ya no tengo No, chica Espérate 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 Por favor Ya, ya me quedé Cinco de la mañana No seas así Freddy Neta No puedo alumbrar Estás ahí No sé si Foxy está ahí Espérate Espérate Freddy Por favor Freddy No, Freddy ¿Eh? ¿Qué estamos viendo Freddy? ¿Eh? Pues somos A la noche Cinco O seis De la mañana Pues Espérale Si les ha gustado Este video Si es así Dejen su like Y voy a estar tratando ¿Qué? ¿Qué ha pasado papet? ¿Pepet? ¿Me ves? Con esos huitos Ah, haciéndome mal de ojo ¿Eh? ¿Me dejas voltear para otro lado? Es que quiero ir al baño ¿Si tú? Tu te vas, tu vas Tu vas No 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 Si No 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 ¡Suscríbete!